En Nicaragua está previsto que se lleven a cabo programas de ampliación y mejoramiento de carreteras. Para miembros del sector construcción es positivo que se realicen las inversiones, sin embargo la tercerización continúa afectando a dicho sector. Cuando se habla de fuente de empleo para un país, y peor como nos encontramos nosotros, pues es positivo. El problema es que estos proyectos si se desarrollan, se llevan a la práctica, porque uno tiene hasta que lo ve y dice aquí está. Si se llevan a la práctica no solo debieran de hacerlo las empresas mismas que todo el tiempo vienen haciendo esos proyectos, sino que le debieran de dar participación a empresas del sector privado que participen en la ejecución de esas obras. La subcontratación en el país cada día crece más, cada día está haciendo más estragos. Ahora las empresas españolas han convertido a las empresas nacionales en subcontratistas. Aquí no hay quien las regule. Tenemos un proyecto en la Asamblea Nacional, tiene 15 años de estar metido en la Asamblea, lo tienen en la gaveta ahí encerrado. También agregó que las leyes de cada trabajador se deben respetar. Quieren violentar, por ejemplo, los sistemas de trabajo. Se violenta, por ejemplo, que en la industria de la construcción, el trabajo por producción al destajo, en la cláusula 12, se ríe para todo el país y todo el que quiera trabajar en la construcción. Ellos dicen que no. Ellos quieren tener a los trabajadores trabajando al día, ¿verdad? y pagarles con salario al día, pero a la hora que van a trabajar, sus jefes los están apresurando que trabajen como que están al destajo. O sea, produzcan y produzcan y produzcan porque yo quiero ganancias como empresa, pero al trabajador, ¿qué le queda? Solo el castigo nada más y no mira nada de beneficio del salario para llevar a su casa. Recientemente, Nicaragua suscribió un contrato de préstamo de más de 382 millones de dólares con el BESIA para la ampliación de mejoramiento de carreteras, tanto en el Pacífico como en las dos regiones autónomas de la costa caribe. Noticias 12, Darlen Tellez.